El Deportes de Conjunto disponemos en el campus, así los profes se pueden llevar no solo la parte teórica, sino muchas herramientas prácticas para el trabajo día a día, ya sea en la escuela, en el club o en el gimnasio, donde ellos tengan intervención en su trabajo. Ha superado las expectativas ampliamente, esto nació en un principio de parte de Juliana Menéndez y todos los directivos, como una iniciativa de aportar un granito de arena desde el lugar que le corresponde al campus, que está en un contexto académico por la Universidad de La Punta. Entonces empezamos a trabajar a principio de año para ofrecer un curso que abarque diversas temáticas en cuanto a la preparación física deportiva, con la intención de que los profes jóvenes vayan conociendo cuáles son las metodologías que se utilizan hoy en día y por otro lado los profes de mayor edad que se vayan actualizando. No hay nada mejor que complementar la ciencia con la parte práctica, que es ahí donde entra nuestro trabajo y donde está el arte del profe de poder brindarle al deportista lo mejor para que alcance su máximo rendimiento. Así que muy contentos, los profes también, ha sido muy buena la devolución. Estamos súper satisfechos y esperamos que sea el puntapié para muchas capacitaciones más, que los profes se animen cada vez más a transmitir sus conocimientos, que los deportistas de San Luis cada vez tengan una mejor preparación y todos aportan un granito de arena en el crecimiento deportivo de la provincia.